... ...Espofare, Feria de la Agricultura del Regadío del Valle del Guadalquivir. El agua, elemento esencial para la vida y para el crecimiento social y cultural... ...en toda la cuenca mediterránea... ...es motor de riqueza y desarrollo de los territorios rurales. La agricultura del regadío permite la producción rentable... ...de las joyas de la dieta mediterránea, sus frutas y hortalizas... ...al mismo tiempo que moldea el paisaje... ...y favorece el asentamiento de la población rural. El impacto de la evolución del clima en las zonas regables... ...las políticas de adaptación a la cambiante situación... ...las oportunidades que afloran gracias a la innovación tecnológica... ...son algunos de los ejes directrices de Espofare... ...Feria de la Agricultura del Regadío del Valle del Guadalquivir. Con una gran visión estratégica por parte del Ayuntamiento de Fuente Palmera... ...se impulsó el desarrollo de una iniciativa... ...que pretendía ser foco de inspiración y motor de acción... ...para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Contando con el inestimable apoyo de las instituciones clave... ...como Ministerio de Agricultura, Junta de Andalucía... ...Diputación de Córdoba, Feragua... ...Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, entre otros... ...Espofare se ha consolidado como foro de referencia... ...en el análisis y reflexión sobre el pasado, presente y futuro... ...de las zonas regables de toda la cuenca mediterránea. Un foro abierto y plural... ...para la presentación de las innovaciones más relevantes... ...para el contraste de opiniones... ...para la generación de alternativas... ...que ha sido calificado por muchos de los representantes... ...institucionales participantes... ...como el foro de referencia... ...en Agricultura de Regadío... ...de la Cuenca Mediterránea Occidental. Esspofare sigue creciendo... ...trasladando el evento en su formato físico... ...al entorno virtual para llegar a un mayor público... ...contando con la presencia de países vecinos... ...con problemáticas parecidas... ...reconociendo la labor de las personas e instituciones... ...que trabajan en favor del regadío. ¿Quieres contribuir a construir el regadío del futuro? Forma parte de la Comunidad de Innovación Abierta de Espofare... ...inscríbete en espofare.com ¡Te esperamos!